Hace unos días me sucedió algo muy interesante que me dejó pues un poquito pensativa. Estando con un grupo de amigos me presentaron a un chico, que por cierto era muy atractivo y también se podría decir que era muy simpático. Estuvimos hablando bastante tiempo y durante un momento me sentí muy atraída por él. Cuando llegó el momento de despedirnos, con mucha amabilidad, por cierto, me pidió mi número de teléfono para llamarme y en ese momento sucedió algo sorprendente. En lugar de dejarle el mío, le pedí el suyo con la indirecta de que sería probable que lo llamaría. Mis amigas me reprocharon casi a coro de cómo no le había dado el teléfono y encima le había dicho que seguramente que lo llamaría. En ese momento no supe bien qué contestar, pero como he dicho antes, pensé bastante en el tema. Con más tranquilidad pude llegar a la conclusión de que lo que había ocurrido, que cuando estaba hablando con ese chico, me acordé del que suelo llamar casualidad y por eso fue que no le di mi número. Y la siguiente pregunta que me hice fue, ¿tengo yo algún compromiso con casualidad? En realidad ninguno. Ninguno en el aspecto de lo que significa pensar en cosas mayores. Pero si tengo un compromiso con él, es el de la lealtad en una relación personal que se va profundizando poco a poco. Esto quiere decir que creo que ni él se siente mi novio, ni yo tampoco me siento su novia. Pero es que hemos hablado de tantas cosas que es verdad que hemos consolidado una relación mucho más seria que la de una noche con un chico muy atractivo. Y a pesar que algunas de mis amigas me dijeron literalmente que estaba loca por haber tenido esa actitud, yo me sentía muy tranquila. En la relación entre dos personas hay cosas que son muy difíciles de explicar y mucho más difícil es tratar de hacer entender los lazos que se van creando entre los dos. Por eso, a pesar que con casualidad nunca hablamos de futuro, sí que es verdad que estamos obrando con lealtad el uno con el otro. Él me ha dicho que no hay ninguna otra chica en su vida, y yo le dije lo mismo. Pero si le hubiera dado el teléfono a este otro chico, ese estado se hubiera roto. Y al final, ¿todo porque un chico fuera muy amable y tal vez muy atractivo? La cuestión es, ¿merece la pena arriesgar algo muy bonito, por lo que puede ser una simple aventura? Sinceramente, creo que no. Creo que nuestra vida es demasiado importante como para arriesgarla por una persona desconocida, por muy atractivo o atractiva que sea.